Mirad, hubo un día, yo creo recordar que fue después del 1 de octubre, llevamos muchas semanas, claro, en el Parlamento nos vemos casi cada semana con los compañeros y las compañeras de Encomupodem. Y hubo un día después del 1 de octubre, que evidentemente fueron días difíciles en los que a los compañeros de Encomupodem les tocó venir a trabajar, como todas las semanas, al pleno del Congreso de los Diputados y de las Diputadas, y no eran los mejores días, eran días muy difíciles para ellas. Entonces, el Grupo Parlamentario Confederal preparamos unas rosas y se las dejamos en la puerta de los despachos para que el martes, cuando llegasen en el AVE o en el autobús, cada uno como llegase, viese en las puertas suyas las flores, esas rosas, que de alguna manera representaban el sentir que nosotras tenemos hacia nuestros compañeros y compañeras de Cataluña Encomupodem, hacia nuestros compañeros y compañeras de Encomupodem, que es el de la fraternidad, que hemos estado viviendo todos estos meses, todas estas semanas, difíciles muchas veces, pero siendo conscientes de que es un orgullo caminar con ellos y con ellas y, por tanto, con vosotros y con vosotras. Con esto quiero deciros que es un orgullo caminar juntas. Para nada ha sido un esfuerzo defender la posición de la democracia y la posición de la dignidad, incluso aunque haya dos bloques tratando de gritarse entre sí. Y hoy también, con mi participación en esta precampaña y todas las veces que nos invitéis, vendremos, queremos entregaros esa rosa o ese clavel para deciros que queremos construir un futuro con vosotros y con vosotras y que estamos convencidas de que eso va a ser posible, respetando que siempre sean los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña quienes tengan la primera y la última palabra para decidir sobre su futuro, que es vuestro futuro. Quiero agradecer a Xavi, a Inma, a Jessica, también está aquí Conchi, a Ernest, a todos los compañeros hoy por invitarme a mí y por hacernos partícipe de esta campaña. Sabéis que, bueno, como os decía, sois nuestro espacio político hermano y a mí me gustaría que pudieseis hablar durante todos estos días de campaña con los compañeros y las compañeras que han estado trabajando día a día en el Parlamento porque de verdad que yo ya no sé cómo vamos a poder transmitir, qué historias vamos a tener que contar de todo lo que hemos vivido en estos meses para explicar que es posible construir la fraternidad y que eso es lo que nosotras hemos vivido en todos estos días. Que mientras había discursos de odio, mientras veíamos cómo se gritaba por ellos, mientras veíamos insultos desde algunas personas en Cataluña a gente de otras partes del Estado, mientras todo eso ocurría, nosotras estábamos viviendo fraternidad, cariño y capacidad de construir un futuro juntos y juntas desde el respeto a las decisiones que de forma soberana cada uno y cada una tome y en este caso que quiera tomar Cataluña y reconociendo a Cataluña como una nación. Y lo bueno de las campañas electorales es que, como son momentos decisivos, pues podemos pensar, podemos reflexionar juntas. Hoy os estoy viendo a todos y a todas con ganas de aplaudir, pero también con muchas ganas de escuchar qué tenemos que decir y qué cosas estamos proponiendo. Y también porque se habla de lo importante en las campañas electorales. Como son momentos decisivos hay que hablar de las cosas realmente importantes. Así que quiero hacer, como ha hecho Jessica, un ejercicio de reflexión sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Fijaros que en España se han roto muchas cosas en los últimos años. Lo primero que se rompió fue un pacto territorial por una actitud completamente irresponsable del Partido Popular y en concreto del señor Mariano Rajoy, que era el que salía en todas las fotos recogiendo firmas contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Era el señor M. Rajoy. Era él. Y ahí se rompió, ahí se empezó a romper el pacto territorial. Hay una anécdota. Hace pocos días debatíamos también en el Congreso el cupo vasco. Y entonces Ciudadanos, que es una formación política que cree en la democracia y en los valores de la diversidad y la convivencia, estaba en contra del cupo vasco. Y ¿sabéis qué le decía el señor Montoro al señor Girauta cuando el señor Girauta preguntaba cómo podía ser que hubiese esos privilegios para los vascos y para las vascas? Pues que eso era parte de la diversidad de España, que eso formaba parte de la historia de nuestro país y que había que respetar la diversidad. Y yo me pregunto por qué no hicieron lo mismo en el año 2010 con Cataluña. ¿Por qué no hicieron exactamente lo mismo? Respetar nuestra diversidad y respetar la posibilidad de que cada territorio se autogobierne y con esos mecanismos pueda garantizar los servicios públicos de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. Como si el problema en España fuese que hay unos territorios privilegiados y otros que no lo son y no fuese la amnistía fiscal inconstitucional que ha permitido que los ricos no paguen en este país durante décadas enteras. Como si ese fuese el problema. Pero no solamente se ha roto el pacto territorial, también se ha roto el pacto social. Ese pacto por el cual a mí mi abuela me decía que qué suerte había tenido yo de poder estudiar porque ella no había podido. Y que ahora yo iba a poder tener un trabajo mejor que el de mi abuelo, porque mi abuela no había tenido un empleo, sí, mucho trabajo. Y que yo tendría también un trabajo mejor que el de mi madre y el de mi padre. Y eso se ha roto en España. Y no lo ha roto la gente. Eso lo rompieron el Partido Socialista y el Partido Popular pactando la vergonzosa reforma del artículo 135 que todavía hoy nos avergüenza a todos y a todas. Y que hizo algo tan grave como que el dinero y la riqueza que se genera en España, en Cataluña, en Andalucía, en Baleares, en Extremadura, que esa riqueza fuese antes para los grandes buitres financieros que para financiar los servicios públicos en cualquier territorio del Estado. Y esa ruptura tampoco se nos ha olvidado a nosotros y a nosotras. Y recordáis en el 15M, yo sí me acuerdo, muchas de las compañeras que hoy están en Cataluña en Comú Podem participaron de esas movilizaciones. Y yo recuerdo lo que decía el señor Más cuando los jóvenes, cuando las personas iban a la plaza a decir no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. El señor Más decía que prefería una mala democracia al caos que suponían las personas que estaban reivindicando democracia y derechos sociales frente a los recortes del gobierno del señor Más y de Convergencia, que son los que más recortaron en todo el territorio. Pero es que recuerdo lo que decía el señor Rubalcaba, que estaba en Madrid, al frente del gobierno. Recuerdo lo que decía el señor Rubalcaba. Decía que cuatro personas no iban a subvertir la democracia, que las personas que estábamos diciendo que era una vergüenza lo que estaban haciendo con los recortes en este país, eso era una vergüenza y él decía cuatro personas no van a subvertir la democracia. En ese momento nadie respetaba los movimientos populares que estaban diciendo queremos decidir nosotros y nosotras y no que decidan los grandes bancos o los grandes buitres financieros. Y ahora, que han pasado varios años desde entonces, nos enfrentamos a una situación muy difícil de normalización de la precariedad. ¿Cuántos nietos y nietas tenéis? ¿Cuántos hijos e hijas, compañeros y compañeras? Que trabajan por menos de mil euros. ¿Os acordáis cuando llamar mileurista a alguien era casi decir que era alguien que no había conseguido triunfar en la vida y ahora no hay ni un salario que supere los mil euros al mes? Estamos en un escenario de recuperación regresiva. Nos dicen que la economía de España crece. Crecerán los grandes números porque al bolsillo de la gente no llega. Y quieren que normalicemos esto. Quieren que normalicemos esto. Y, de hecho, no ocupa portadas la situación de precariedad y de malestar de nuestros servicios públicos, de nuestros vecinos y vecinas, no ocupa portadas desde hace muchos meses ni en Cataluña ni en España. Pero es que además, además, ha habido durante todos estos años una grave crisis institucional. La corrupción, además de ser la cara B de los recortes, porque dinero hay, el problema es que está en Suiza o en Panamá y no en España o en Cataluña para financiar los servicios públicos, es una crisis institucional de primer orden. Porque estamos en manos de unos señores y de unas señoras que cuando tienen los contratos de obra pública deciden dárselos a sus amigotes en lugar de pensar en el bienestar de los ciudadanos. Y eso ha pasado en Cataluña y en España. Y, claro, desde ese momento el conflicto se ha ido agudizando. Y todos y todas vosotras sois conscientes de ello. Primero, porque el Partido Popular se ha negado sistemáticamente a escuchar. Ha pensado que si imponía su visión de España, si imponía, si era autoritario, al final podría aplastar al que pensaba diferente. Es una tradición de la derecha, es una actitud tradicional de la derecha. Pensar que si pasa del otro, le impone lo que piensa, es autoritario con él, al final se cansará. Se cansará de defenderlo y pensará que solo hay una forma posible de entender España, que es la del Partido Popular. Y ha encontrado unos excelentes aliados en Ciudadanos, que son la derecha de la derecha del Partido Popular. La derecha de la derecha del Partido Popular. Que no sacan la bandera de España cuando hay una amnistía fiscal inconstitucional. Que no sacan la bandera de España cuando hay que prohibir los desahucios. Solamente sacan la bandera de España cuando se trata de decir quién toma las decisiones. ¿Y sabéis quién quieren que tomen las decisiones? El Gobierno central. Ni una palabra de los ciudadanos, ni una palabra de los territorios, ni una palabra de los ayuntamientos, ni una palabra de la diversidad y de la plurinacionalidad de nuestro país. Solo sacan la bandera para decir que las decisiones en España las tiene que tomar un grupito de privilegiados y no la gente. Así es Ciudadanos. Y las formaciones independentistas yo recuerdo bien los inicios de Podemos nos han dicho siempre que la independencia era lo que iba a solucionar todos los problemas en Cataluña. Que una vez conseguida la independencia habría mariposas paseando por las calles sanidad y educación para todo el mundo. Y ese ha sido el discurso que han mantenido. Yo recuerdo la campaña anterior a la que hacía referencia Jessica en la que nos decían una y otra vez que el referéndum pactado era una pantalla pasada porque en 18 meses podrían traer la independencia. Esto es lo que nos han contado en los últimos años. Que la independencia sería la garantía de la solución de todos los problemas. Incluso aunque quienes la pilotasen fuesen aquellos que han traído los mayores recortes a los ciudadanos y a las ciudadanas de Cataluña. Incluso a pesar de eso. Pero cuando nadie daba un duro por nosotros y nosotras llegaron las elecciones de mayo de 2015 y ¿quién le ganó la alcaldía a Convergencia Democrática? A Dacolau. Los comunes. Nosotros y nosotras les ganamos la alcaldía de Barcelona. Que todavía están mirándolo y pensando cómo ha pasado. Y después vinieron las elecciones generales. Y por dos veces con Xavi Duménez a la cabeza ganamos dos elecciones generales. A los unionistas que dicen que solamente hay una visión de España y que España no es plural. Y también a los independentistas. Quien ha ganado en las urnas como hay que hacer las cosas en democracia a las independentistas por dos veces ha sido el candidato que todos y todas vosotras tenéis para ser presidente de la Generalitat que es Xavi Duménez. Fijaros. Cuando llegamos a estas elecciones va a empezar la campaña en poquitos días llegamos en una situación difícil. Llegamos con una declaración de independencia que no ha tenido legitimidad democrática. Las fuerzas independentistas tuvieron votos suficientes para gobernar en Cataluña pero no para declarar la independencia. No había legitimidad democrática para declarar esa independencia. Pero es que el bloque que se les está oponiendo es un bloque de tres partidos que se han unido a toque de corneta de un jefe de Estado que no ha sido elegido democráticamente y han aplicado el 155 no de cualquier manera sino de una manera que fue explícitamente rechazada en el debate constitucional. Cuando en Madrid en las Cortes Constituyentes se estaba debatiendo todos los artículos de la Constitución lógicamente entre ellos se debatió el artículo 155 que tenía una redacción laxa, genérica como la que ahora hay. Y llegó a Alianza Popular en concreto el señor Manuel Fraga un ministro franquista y dijo no, nosotros queremos que somos la derecha de este país queremos que el artículo 155 reconozca explícitamente la posibilidad de intervenir un gobierno autonómico y la posibilidad de cesar a ese gobierno autonómico. ¿Y sabéis lo que le dijeron las Cortes Constituyentes? Que no. Por eso los compañeros y las compañeras de Cataluña en Comú Podem han decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad al artículo 135 y nosotras con gusto les prestamos esas firmas se las prestamos con gusto porque hombre claro cuando un artículo es laxo da para mucha interpretación pero justo elegir la interpretación más autoritaria que fue explícitamente rechazada en el debate constituyente manda narices manda narices con el Partido Socialista de Cataluña apoyando en la aplicación del artículo 155 en esta tierra y la intervención del Gobierno de la Generalitat y claro ahora hay dos bloques esas formaciones independentistas por un lado y por otro lado tres formaciones políticas la primera la segunda y la cuarta en el Estado que han decidido tener una estrategia común de qué cambio nos hablaba el Partido Socialista de Pedro Sánchez en las primarias de que en España se iban a obtener para que M. Rajoy fuese presidente y ahora en Cataluña votaban a favor de que M. Rajoy sea el presidente de Cataluña ese era el cambio del que nos hablaban ese era el cambio que nos iba a traer el Partido Socialista mirad yo pienso que además de haber sido completamente ciegos a la hora de entender lo que había que hacer en Cataluña que es muy sencillo darle la palabra a los ciudadanos y a las ciudadanas y dejar que la gente decida con todas las opciones encima de la mesa si cada vez que podéis en esas encuestas que publican los medios de comunicación cada dos por tres cada vez que os dan la palabra decís claramente lo que se quiere que es referéndum pactado poder decidir con todas las opciones encima de la mesa pero no han querido verlo pero más allá de eso mi opinión es que el plan de Partido Popular Partido Socialista y Ciudadanos va mucho más allá de Cataluña tiene que ver con frenar la posibilidad del cambio político en España porque porque ¿quién se acuerda ahora de esa posibilidad que veíamos antes del verano de presentar una moción de censura el Partido Socialista y Unidas Podemos en el Parlamento juntas para echar a Rajoy? ¿Quién se acuerda ahora de eso? Si el Partido Socialista ha firmado un contrato con el Partido Popular para aplicar el 155 y dicen ellos para reformar la Constitución en un despacho en una comisión parlamentaria como si no viviésemos en el siglo XXI y la gente no supiese de sobra que tienen la capacidad de decidir y de pensar cómo quiere que cambie su Constitución? Yo pienso que este movimiento del bloque monárquico le llamo bloque monárquico porque se ha juntado a toque de corneta de un jefe de Estado no elegido es decir del Rey tenía por objetivo también frenar la posibilidad de cambio en España tenía por objetivo frenar la posibilidad de que Unidas Podemos entrase a gobernar en España y por eso es tan importante que entendáis lo que implican estas elecciones para España porque no solamente os jugáis muchas cosas en Cataluña muchas más de las que salen en las portadas es que también se juegan muchas cosas en España porque Cataluña es un motor de cambio siempre lo ha sido para España y nosotras os necesitamos para cambiar España y solo si cambiamos España vamos a poder votar de forma democrática en Cataluña solamente echando a Rajoy vamos a poder votar en Cataluña cuál es el encaje territorial que se quiere que Cataluña quiere en España y os decía creo que han desplegado una estrategia para parar el cambio también también una estrategia para desarrollar un proyecto político muy concreto y que no es la primera vez que vemos en este país que ha formado parte de la tradición conservadora durante al menos dos siglos ese proyecto político es un proyecto político autoritario y recentralizador y recentralizador no significa solamente que nadie reconoce a Cataluña como una nación que por supuesto o a Euskadi recentralizador significa que si un ayuntamiento no toma las medidas que el señor Montoro quiere le intervengo al ayuntamiento recentralizador significa que si hay un ayuntamiento como el de Barcelona que está consiguiendo invertir mucho más en políticas sociales y no me gusta lo que hace pues le intervengo porque aquí el que manda es el Estado y quién está en el Estado pues cuatro parásitos que han querido vivir toda la vida siglo tras siglo del Estado de la riqueza que generan los españoles los catalanes los andaluces los extremeños por tanto por tanto mientras los bloques que existen ahora configurados en torno al conflicto entre Cataluña y España sigan así no va a ser posible el cambio en España y por eso os insistimos en que os necesitamos y por eso os insistimos en que es posible salir del bucle y que hay un candidato que es Xavi Dumén y que hay una lista que es la de Cataluña en Comú Podem que es capaz de hacer que haya otra aritmética que hablemos de otras cosas es que lo que ha pasado en estos meses ha hecho que a muchos se les olvide lo que de verdad importa cómo puede ser que el PSC lleve en sus listas a una persona que ha sido tradicionalmente conservadora homófoba en contra de las leyes del aborto cómo puede ser que el PSC lleve en sus listas a una persona así cómo puede ser porque a algunos se les han olvidado las cosas que de verdad importan y lo decía Ernest y lo decía Jessica antes hablando de cuál es la situación que se vive en Cataluña yo me miraba unos poquitos de datos antes como que hay 200.000 niños y niñas en Cataluña que están en situación de pobreza o de exclusión social 160 días de espera para recibir una operación para hacerse una intervención quirúrgica es que se nos ha olvidado de lo que de verdad hablamos cuando hablamos de elegir un gobierno sea el gobierno de la Generalitat o sea el gobierno del Estado se nos olvida que es la sanidad la educación las violencias machistas la lucha por vivir bien por el bienestar y la dignidad de los nuestros eso es lo que nos estamos jugando aunque no ocupen los titulares y las portadas y mirad la agudización del conflicto por mucho que los bloques enfrentados hayan crecido no ha servido para nada han podido crecer esos bloques pero ninguno ha sido capaz de vencer al otro además han conseguido que no se hable de lo que de verdad importa además han intentado frenar la posibilidad de cambio en España y un mensaje muy claro a los que nos dicen eso de que el referéndum ya era una pantalla pasada a los que nos dicen que no hay solución en España de Mariano Rajoy de M. Rajoy ustedes mismos lo han comprobado uno no se independiza uno le echa y nosotros necesitamos que ustedes estén con nosotros y con nosotras para echar a Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno creo que os lo digo y me emociono esto me va a pasar cada vez que venga a un acto de campaña yo estoy muy triste porque Xavi se vaya del parlamento porque Xavi es una de las piezas más importantes del del grupo parlamentario y le vamos a echar mucho de menos pero sabemos que viene a hacer una tarea muy importante aquí que es ganar las elecciones en Cataluña y convertirse en el nuevo presidente de la Generalitat os pido que le cuidéis y os pido que le escuchéis muy atentamente es una persona brillante es una persona bellísima que no está de más decirlo en política porque en política hay mucha gente fea de corazón y Xavi es una persona bella que se está dejando la piel para cambiar las cosas en Cataluña y en España así que tenéis al mejor candidato que podríais tener pero además de eso es una persona que sabe lo que es el diálogo y que es capaz de reconciliar a bloques que ahora mismo parecen irreconciliables y es el único ahora mismo que puede tender puentes de comunicación de confianza con todas las partes y también en España también en España así que tenéis un candidato excelente y también una lista excelente para poder hacer frente a esta campaña y para poder salir a ganar el día 21 de diciembre y termino termino diciéndoos una cosa que quizás sea la más importante Cataluña en Comú Podem tiene un proyecto para Cataluña y no quiere imponerle a nadie ese proyecto de hecho tenemos muchas propuestas pero la más importante de todas es que vosotras decidáis pero es que además Cataluña en Comú Podem tiene una fuerza hermana en España que es Unidas Podemos que es en Marea y nosotras estamos dispuestas a construir un proyecto de país juntos y juntas y juntas no significa quitarle el derecho de decidir a la gente significa respetar lo que el otro quiere mirarle a los ojos preguntarle qué quieres compañero qué quieres compañera por qué no caminamos juntos y construir así un proyecto de fraternidad y de solidaridad eso es lo que vais a encontrar en Unidas Podemos cada vez que queráis mirar lo que ocurre en España tenemos un proyecto que no solamente es para Cataluña que es para Cataluña y para España aunque por supuesto sabemos que vosotros y vosotras vais a tener la última palabra y es un proyecto que no se olvida de lo que de verdad importa y es un proyecto que va a proponer que haya independencia de verdad en la justicia para que no tengamos que escuchar más conversaciones entre corruptos diciendo que tengo una magistrada amiga que me lo afina no sé dónde y es un proyecto que quiere blindar la constitución para prohibir las puertas giratorias que quiere blindar la constitución para que los derechos sociales no sean papel mojado porque en este país se puede defender más la propiedad que la sanidad o que la educación y eso no puede ser en este país tiene más derecho un gran banco a tapear una casa y que no viva nadie dentro que un ciudadano o una ciudadana a vivir dentro de una casa y eso no puede ser en un país democrático os deseo lo mejor para esta campaña vendremos más veces pero por favor que en estos 15 días no se os olvide lo que de verdad importa que no se os olvide que hay somos millones de personas en España que queremos que vosotros y vosotras decidáis vuestro futuro que nos gustaría que quisieseis compartirlo con nosotros y nosotras pero sabemos que lo tenéis que decidir pero además que pensamos que un proyecto colectivo no se articula de cualquier manera sino garantizando sanidad pública para todos y todas educación pública y de calidad lucha contra las violencias machistas con blindaje de presupuestos sociales servicios públicos de calidad lucha contra la corrupción y dejar de meter la mano en la caja de verdad muchísimas gracias por haberme invitado hoy ánimo con la campaña tenemos mucho en común entre catalanes y también creo entre Cataluña y España y esa es la campaña que vamos a hacer para hacer a Xavi Dumenek presidente de la Generalitat de Cataluña muchas gracias ¡Gracias!